Mis papás me dijeron que no leyera los comentarios, no leas los buenos, no leas los malos. Últimamente el nombre de Ángela Aguilar se ha vuelto muy popular. La princesa del regional mexicano ha estado en boca de todos, principalmente por las fotografías que recientemente se filtraron con su nuevo novio, el compositor mexicano Guzilao. Si lees los buenos te alzas, si lees los malos te bajas. Quédate normal, quédate tranquila. Poco después de este escándalo de las fotografías de Ángela y Guzilao, salió un video donde podemos ver a la joven cantante salir de un edificio, mientras que una persona mayor le abre la puerta y ella simplemente sale caminando. Tito fue el que me llevó al evento, el que me recogió en mi casa. Yo sé cómo se vio, pero nada que ver. Aquí podemos ver que Ángela no se encuentra sola, ella trae a su perrito Pooh, y atrás de ella viene su hermano Leonardo. Sin embargo, lo que más le llamó la atención al público fue que Ángela ni siquiera le dio las gracias a esta persona por abrirle la puerta. Cada cosa que haces, alguien va a encontrar una forma de voltearlo, hacerlo ver diferente. El público empezó a tachar a Ángela como una muchacha sumamente maleducada, arrogante, y hasta la empezaron a llamar chococita. Por supuesto que estos detalles no pasaron desapercibidos por el público. Y vaya que le dieron tremendos señalamientos principalmente a Ángela. Tengo gente en mi casa que me llevan por el bien camino, y mi papá de verdad sí me sabe controlar. Como era de esperarse, la joven cantante tuvo que salir a dar una explicación a través de una entrevista por la cantidad tan grande de señalamientos que empezó a recibir. Y es que si vemos bien este video, ella sí se ve como que medio diva de como que nadie me merece, nadie me voltea a ver, traigo a mi perrito y punto. Con sus propias palabras, Ángela mencionó. ¿Quieren saber quién es ese viejito? Yo conozco a ese viejito desde los dos años. Se llama Tito. Él ha sido el chofer de la familia Aguilar toda la vida. Es como mi familia más cercana. Mi perro me estaba jalando y yo traía unos tacones enormes que mi papá me dijo que no me pusiera. Entonces yo estaba enfocada nada más en no caerme. En resumen, la explicación de Ángela es que ella no agradeció a esta persona porque él mismo la llevó y la trajo a ese evento. Pero pues sean peras usar manzanas, aunque lo conozcas y aunque no lo conozcas, pues le agradeces, ¿no? Aunque hubiera sido tu papá, tu mamá, quien sea, si te están abriendo la puerta, oye, muy amable, gracias. Pero no, ella ni siquiera con la manita ni con la cabeza, nada. El tema aquí tal cual no es la explicación de Ángela Aguilar, sino que el público ahora ya le está pidiendo explicaciones de todo lo que hace y todo lo que no hace. Y es que como ya saben que ella es mayor de edad y ya vivió un enorme escándalo, la gente se cree con el poder de pedirle estas explicaciones porque ella al parecer ya perdió esa inocencia que demostraba al ser todavía una niña chiquita. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.